Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos por acá y por allá, ahorita vamos con ustedes, los invitamos a ser parte de este podcast, estamos ya aquí con el micrófono, en el estudio, y hoy tengo una invitarraza de honor, Esterna Orrego. Al final vamos a estar respondiendo sus preguntitas, gracias a todos los que están entrando, y en el podcast, los que nos estén escuchando, estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo, estoy gritando desde Instagram, entonces todo va a quedar aquí grabado para ustedes en su podcast, y bueno, esta es la única vez que lo van a ver 24 horas. Ahora sí, bienvenida Esterna Orrego. Gracias Adriana, gracias por tenernos, estoy muy feliz de estar aquí contigo. Igualmente, bueno Ester, les doy una introducción, Ester es mi maestra de espiritualidad, de Kabbalah, nos conocemos hace casi 20 años, sí, muchísimo tiempo, desde México y luego en Miami y ahora aquí en Los Ángeles, y la verdad, a mí me ha cambiado la vida el estar estudiando esto, cambiado la vida 2 mil millones por ciento, y bueno, Ester, cuéntanos a los que no saben un poquito qué es esta espiritualidad, qué es este camino espiritual que no es una religión, es como una espiritualidad, Kabbalah. Cuéntanos. Ok, la Kabbalah es un, o sea, si tú me preguntas a mí personalmente, la forma en que yo veo la Kabbalah después de haberlo vivido, o sea, llevamos tú y yo conocernos como 20 años, y yo llevo como 20 años, más de 20 años estudiando Kabbalah, ¿no? Y siendo parte, llevo 12 de esos años enseñándola, y en mi experiencia, lo que es Kabbalah es que es una forma de vida, no es algo intelectual, no es una filosofía, no es una religión, es una forma de vida, es un conocimiento espiritual que nos explica las raíces espirituales de nuestro mundo, de nuestro universo, y cómo funciona, y nos explica la estructura energética del universo, cómo interactuamos con la energía, cómo nos afecta esas raíces espirituales en nuestro, nuestro día a día, y al explicarnos cómo funciona, nos da las herramientas de conocimiento para saber cómo interactuar con esa energía de una forma positiva, para crear un flujo de energía, y para lograr nuestro propósito, y tener una vida más conectada, más conectada con nosotros mismos, incluso con nuestra alma, con nuestra parte energética, y obviamente con el cosmos, ¿no? Entonces, en muy resumidas palabras, eso es el conocimiento de Kabbalah, en el centro de Kabbalah lo enseñamos en un formato que no tiene nada que ver con religión, son enseñanzas y principios espirituales para guiar tu trabajo espiritual y tu transformación espiritual, para eso, para lograr más conexión con tu ser más elevado y con el cosmos. Sí, bueno, diario en Instagram, para los que nos están escuchando, diario, yo posteo cositas de un astróloga muy importante aquí en el centro de Kabbalah, y mucha gente me dice, yo nada más te sigo en tus historias por la energía del día y por lo que pones. También, Esther tiene un programa semanal de la energía de la semana que nos ayuda muchísimo, la de hoy estuvo espectacular de la certeza, nos ayuda muchísimo a tener herramientas como seres humanos, porque todos tenemos momentos difíciles y no tan difíciles, que estas herramientas de energía de la semana, entre otras muchas cosas, son súper, 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 súper poderosas. Y hoy planeamos, Esther y yo, estar aquí para hablar de las emociones, las emociones y la espiritualidad, porque nos pasa, bueno, a mí, como platicamos que llevo 20 años, nada más que esos 20 años, pues no es la misma calidad y cantidad que Esther, creo que Esther, pues, estudia, es maestra, estudia de fondo y practica otras cosas. Yo, pues, en muchos años fui, vení, fui, vine y ahora regresé, y es lo que más, a mí me encanta todo lo místico espiritual, y eso es lo que más me ha ayudado a sentirme feliz, a cambiar, a lograr mis metas, mis objetivos, a encontrar mi misión, algo que decía Esther, muy, muy poderoso, porque a veces no sabemos, a veces vamos por la vida así, y nos pasa esto, y nos pasa el otro, y como que yo siento que mucha gente, igual que yo, no solo en el medio artístico, sino en la vida, vamos como borrellitos, así a, estamos viviendo y creemos que los patrones que trajeron nuestros papás, pues eso es algo que heredamos y que así tenemos que ser, y no, no, nos volvemos seres individuales en pensar en nosotros mismos y en pensar que tenemos una misión individual y única cada ser humano que estamos en nuestra tierra. Entonces, bueno, para no salirnos tanto de, de, de lo que nos trunque hoy, bueno, Esther es mexicana, es mexicana, viviendo en muchos países, y en este momento está viviendo en Los Ángeles, ella, pues, es la mera mera de, de todo lo de español, entonces, pues, tiene alumnos de todo el mundo, afortunadamente, y ahorita, y el año pasado estuvimos, estamos tomando unos cursos de cabalabía interesantes, privados, y varias veces hablamos de las emociones, y a mí me, me, me hace mucho ruido porque yo como actriz, soy súper emocional, independientemente de que, creo que sí es mi misión, el, el, no solo el entretener, sino el, lo hemos platicado, el, el, el poder tener esta ventana hacia el mundo de entretener para poder también cambiar y, y, y poner cosas sobre la mesa. Y, bueno, el punto es que yo soy muy emocional, y siempre lo he sido desde pequeña, y me tocaron una familia muy emocional y todo, y siempre en lugar de componer las cosas como que me iba más a lo dark y a lo oscuro, o a veces cuando tenía personajes muy sentimentales, me acuerdo, si ustedes recordarán, uno de las chachis que era el esquizofrenia, yo me la vivía llorando, me la vivía en la esquizofrenia, en la locura, porque me metizaba y me llevaba esos sentimientos, y así en general, o, o escenas románticas, o cosas así, y, y yo soy como muy sensible, todo me lo llevo, todo me lo llevo, y ahora estoy aprendiendo como a, a, a canalizar, y a, si tengo que vivir ciertas emociones, son para volver más fuerte, y para madurar más, y para canalizarlos en otras situaciones, y no en, en, en estar ahí en el hoyo del oscuro del, del drama, porque pues soy actriz y soy dramática. Entonces, eh, ya te voy a dejar hablar, porque hablo como merolico, entonces quiero que a nuestros amigos que nos están viendo, y a nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast, les platicamos un poco de las emociones, porque todo nos pasa, y nos pasa ahora en enero, que ya es febrero, que es febrero, y las resoluciones del año, y es febrero, y no, que he logrado, no he logrado nada, y, y ya se me fue el febrero, y al rato valentines, y al rato ya marzo, mi cumpleaños, y ya se nos va el año, y, y a lo mejor lo que prometimos, y este año esto, y el otro, y el otro no, y nos deprimimos. Empezamos el año bien deprimidos. Entonces, ¿cómo lidiar con estas emociones, con una forma poderosa, y, y con una línea espiritual? Es una muy buena pregunta, yo soy una persona también muy emocionada, así que es, es un muy buen tema para mí también, gracias por proponerlo, y tiene mucho que ver también con nuestro bienestar, porque aparte hoy en día, especialmente donde está ahorita el mundo, todo el mundo está buscando este concepto de wellness, ¿no? Este concepto de, de bienestar espiritual, y yoga, y meditación, y etcétera, y muchas veces se están refiriendo a una, a un, a lograr un balance emocional, ¿no? Y desde el punto de vista de ese conocimiento antiguo que es la Kabbalah, esa sabiduría que es la Kabbalah. Entendemos las emociones como mensajeros, bueno, mensajeras, entre nuestra alma y la conciencia más elevada que tengamos, digamos que esa es nuestra alma, nuestra conciencia más elevada, y la conciencia más terrenal, que es la que está más apegada al cuerpo. A veces las emociones vienen, son una, son una reacción impulsiva e incontrolable, digamos, a una situación. Y lo podemos ver de esa manera, ¿no? Sucedió algo y me siento triste, o sucedió algo y me siento insegura, o tengo miedo, o, o enojo. Y aunque sí es una reacción a lo que está sucediendo, al mismo tiempo es un mensaje de nuestra alma. Si lo vemos físicamente, hablando del dolor, que es algo que sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? O incluso bienestar, cosas que sentimos bien. El dolor, o lo que sea que sentimos en nuestro cuerpo, hablo del dolor porque es muy tangible, pero a veces el bienestar que sentimos en nuestro cuerpo, también es un mensaje de nuestro cuerpo para nosotros, ¿verdad? Si algo nos está doliendo, es un mensaje, ey, algo está mal aquí, tienes que revisar qué está pasando y arreglarlo. Si algo está bien, es, en nuestro cuerpo diciendo, esto está bien, sigue haciéndolo, ¿verdad? De la misma manera, nuestras emociones son mensajes que vienen de nuestra alma, que nos están diciendo algo acerca del trabajo espiritual que podemos llevar a cabo en ese momento. Generalmente, sin embargo, la forma que lidiamos con emociones no siempre es la más balanceada, ¿no? Sé que por lo menos para mi parte de mi trabajo espiritual ha sido esa, porque hay de dos. O una, suprimimos las emociones, ¿verdad? No queremos, eh, no queremos sufrir el dolor. Sí, sí. O incluso lo que sea, a veces el amor también lo suprimimos, porque puede ser incómodo, puede ser que el mensaje que nos está diciendo no, eh, no se lo queremos escuchar, ¿no? O por otra parte dejamos que nos controlen las emociones, ¿no? Entonces ahí es donde nos cae, podemos caer en tristeza o enojo, miedo. Depresión, que está tan de moda la depresión. Exactamente. Eh, sin embargo, si cuando sentimos una emoción fuerte, nos tomamos el tiempo de pausar y de, eh, de escucharse, de respirar y de escuchar a la emoción, así como lo haríamos con el cuerpo. Si me duele en el cuerpo, pausar, si va a haber cuerpo. Si me estás doliendo, ¿por qué? ¿Qué me estás diciendo acerca de lo que está pasando ahí? Es, eh, no, ¿por qué hay un dolor ahí? Y ver que se necesita. De la misma manera, si estoy sintiendo algo bueno o malo, el tomar una pausa, decir, ok, si esto me está haciendo sentir enojada, ¿por qué? Si me siento feliz, también voy a preguntar, ¿por qué? ¿no? Si me siento, eh, eh, triste o, eh, con miedos, cualquier, o sea, el hecho de que esto, esta situación lo presionó un botón que despertó una emoción, es por buena razón, mi alma me está tratando de decir algo, y cuando yo puedo pausar y busco escuchar la emoción, también es una forma de hacerme que la emoción no me va a dominar y no me va a controlar. Entonces, la forma en que lidio con esa emoción va a ser mucho más balanceada y consciente y menos como impulsiva. Sí, eso es lo difícil. A mí me pasa mucho, yo tengo un carácter fuerte, la verdad, y no solo es de mí lo que he formado. Tengo un papá de carácter súper fuerte, mi mamá es de carácter fuerte, mis hermanos. Entonces, está como en todo el núcleo familiar. Y a mí, les comentaba el otro día de, en una clase de un ballet parking, que sentí algo así que, que estaba como ignorándome y así. Y en lugar de pausar y en lugar de respirar y en lugar de, de ver como una oportunidad de trabajarlo, sí reaccioné. Y eso fue apenas. Reaccioné y le dije, oiga, pero ¿por qué? Me le puse como a, a enfrentarlo. Entonces, eh, sí, yo que llevo mucho tiempo estudiando, me pasa a la mayoría de la gente que, pues, normal, no, no, no tienes esa noción, esa conciencia, pues explotas a la mínima, a la mínima. Yo veo mucha gente con carotota en el súper, en, en todos lados, así como enojados, de malas. Entonces, eh, sí me preocupa. La verdad, sí me preocupa mucho porque es una energía que, que es, es general y, y, y yo me siento a mí que digo, ay, ¿cómo le hago si ya me sé las herramientas? Y también creo que es tenerse paciencia. ¿Qué opinas? Definitivamente, eh, has tocado un punto importante que me gustaría mencionar, el hecho de que el, 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 no, este aspecto nosotros, que es nuestro aspecto más energético, nuestro aspecto más espiritual, que podemos llamar nuestra alma, viene del creador. Y eso significa que tenemos toda esa chispa divina dentro de nosotros y somos, eh, somos mucho más poderosos de lo que nos imaginamos y tenemos mucha más grandeza de lo que nos imaginamos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque definitivamente el proceso de balance emocional viene de, eh, poder amarnos a nosotros mismos. Parte de amarnos a nosotros, o sea, parte de poder lograr esta pausa y de, y de escuchar el mensaje que viene de nuestras emociones, es, es tener, es tener, es tener, o sea, lo que tú hablas de tener paciencia, es, es saber, esto es parte de mi, de mi camino, de mi caminar espiritual. Esto es parte de mi, eh, de mi crecimiento para convertirme en la mejor persona que pueda ser. Y, eh, y me, y respeto mi proceso, y, eh, honro mi proceso, me honro a mí misma, y, y, o a mí mismo, y, eh, voy a ser, eh, bondadosa, bondadoso conmigo mismo en el proceso. Y para poder escucharme, escuchar esos, esos mensajes mensajes de nuestra alma y nuestras emociones, y el mensaje que viene, empieza con hacerlo desde un lugar de, de compasión y amor hacia nosotros mismos, sabiendo que la, la emoción que sea que estemos viviendo es. Pasajera. Y sí, y es parte del proceso, nos va a llevar a la siguiente estación en nuestro, en nuestro viaje. Entonces, si, si largaste en una ocasión, o sea, si ya, pues, reaccionaste y, y te sacaron lo peor de ti, pues, es, sobre todo, darte cuenta, ¿no? Porque si, si lo vives así el día a día y no te das cuenta de eso, pues, el primer paso yo creo que es darte cuenta de que, pues, estás reaccionando y de, y tenerte paciencia y trabajarlo. Porque si nada más dices, ay, estoy reaccionando y pues ya así soy, tal, eso pasa mucho también, ¿no? Y pasa sobre todo en gente grande. Yo lo veo en gente adulta, pero viejita, o sea, adulta, de, de, de la tercera edad, que, que por lo general se vuelven más, más enojones y más necios y más, con la, pero ya con la misma, es más, están buscando pleito. Están yendo a ver, a ver quién los provoca para, entonces como que nunca tuvieron la conciencia de que ese sentimiento, si les llegó alguna vez, es para, pues, para crecer, para pasar al siguiente nivel, para algo que tu alma está buscando para, pues, mejorar y tal, y ya se vuelve como un hábito. Entonces es un hábito ya peor que una droga, que ya, o sea, lo mega necesitas para sentirte vivo, el pelear, por decir, una emoción. Sí, tienes razón. Y es increíble lo que estás diciendo ahorita de que se vuelve un hábito, porque de la misma manera y parte del estudio espiritual es, es algo que se practica. Y en el centro de Kabbalah nos enfocamos en enseñar espiritualidad de una forma que sea práctica. No es un, como eso lo dije, no es una filosofía, no es algo intelectual, es algo que se practica. Y empiezas practicando. Y una de las primeras enseñanzas que les damos a nuestros alumnos es esta enseñanza de pausar. Si queremos darle a los escuchas ahorita, una herramienta que se puedan llevar de esta conversación es empezar a estar más conscientes de cuando sienten algo, lo que sea que sienten, o sea, si sucede algo y tiene una emoción, el practicar la pausa. Es lo primero. Para bien o para mal, pausar para detener la reacción impulsiva, que es la que luego nos meten problemas, ¿no? Sí, siempre. Y en el momento que pausamos también activamos nuestro poder de escoger cómo voy a responder a esa emoción y qué voy a hacer, porque la emoción está dando información básicamente. ¿Qué voy a hacer con esa información que viene de mi alma? Y ese es mi activo, ese libre albedrío que me permite escoger. Y eso también me da mucho poder y mucho control sobre mi vida y mi experiencia de vida. Sí, porque sientes así como lo visceral y ¡paz! Ya te urge más bien reaccionar. Y en lugar de esa urgencia, como hacer lo contrario y respirar. Es muy difícil. Es muy, muy difícil nada más que cuando lo logras es mágico, es súper poderoso. Cambia tu experiencia. Sí, cambia tu vida entera. Y también algo que escuché hace poco es que cuando reaccionas ante las injusticias, que tú crees algo que es injusto, es buscar pleito, ¿no? Porque entonces dices, no, esto no es así, esto es, yo creo que es injusto. Entonces estás peleando con la situación en ese momento. No sé. A ver, ¿leemos algunas preguntitas? Sí, hay preguntas, por supuesto. A ver, preguntas del tema de las emociones, a ver. De las emociones, chicos, escriban algo de... ¡Ay! De las emociones. Bienvenida, Esther, te dicen por aquí. Gracias. Ah, muchas gracias. Salirse... Salirse, dice Sofía, salirse de lo común es importante. Sí. O sea, dice la rutina de ser como, pues sí, reactivos. Sí, del hábito, porque sí, sí, es un hábito. Exacto, es un hábito, pero se pueden crear actos positivos. Por ejemplo, el pausar y escuchar esas emociones y escoger cómo vamos a reaccionar. A reaccionar. Saludos desde Torreón nos mandan. Saludos. Saludos. La cabalá te nutre totalmente. Definitivamente. Desde Perú nos están viendo también. ¡Wow! Hasta Perú. Mira, a ver, Kelly, Jesús, dice, yo tengo depresión. ¿Qué consejitos le darías a Kelly, Jesús, Serafaz? Kelly, gracias por compartir con nosotros antes que nada. Bueno, depende. Hay depresión de onda me siento triste y hay depresión de que de verdad es una situación... Médica. Sí, de salud mental. Entonces, desde ese punto de vista, parte de tu caminar y de tu proceso de vida que te va a llevar a ser tu mejor versión puede ser pasar por un proceso de depresión donde necesitas el mejor apoyo posible para salir adelante y muchas veces eso incluye apoyo profesional médico. Entonces, lo primero que te diría es que si es una situación donde sí es cuestión de salud mental y es una depresión... O sea, desde el punto de vista que estás haciendo verdaderamente pensamientos negativos y te cuesta trabajo físicamente ciertas cosas, por favor asegúrate de ir con un profesional. Ese es el mensaje tal vez que te está dando tu alma, es que necesitas apoyo desde ese punto de vista y también eso es espiritual, David. Claro, eso también es espiritual cuidarte a ti misma. Ahora, del otro punto, desde el punto de vista de... Ya habiendo tratado esto, si queremos también ir un poco a hacer el trabajo espiritual de sanación, una cosa que recomienda nuestra líder espiritual, Karen Berg, es hacer como... meditar, básicamente. Es buenísimo, también meditar es muy poderoso. Exactamente, yo sé que tú meditas mucho, Adriana. ¿Y qué se refiere a meditación? Meditación puede ser meditaciones guiadas, cosas que aprendes, o sea, clases y etc. Y hay aplicaciones hoy en día para meditaciones, pero también desde el punto de vista cabalístico, una meditación es cualquier momento donde pauso y me conecto con el Creador o con mi alma. Entonces, puede ser que en tu caso la meditación sea simplemente tomarte cinco minutos al día antes de irte a dormir y nada más respirar y permítete sentir tu alma y preguntarle a tu alma qué mensaje tiene para ti. Y hacer como un escaneo de tu cuerpo de pieza a cabeza y activar las chispas divinas que hay dentro de cada parte de ti y permitir que tu luz, que está ahí, porque la tienes, porque estás viva y tienes tu alma, brille y sentirla y conectar con ella. Y estoy segura que desde esa chispa divina vas a poder recibir la fuerza para que cuando lleguen esas emociones de depresión puedes hacer lo que estamos mencionando, el pausar, el escuchar a la depresión y ver qué te está enseñando, qué te está enseñando acerca de tu proceso espiritual. Tal vez está diciendo que hay algo que puedes transformar en tu forma de llevar a cabo tu vida, porque el trabajo de crecimiento espiritual es eso, es crecimiento, es transformación. Y las emociones son parte de ese proceso. Y Kelly, tienes que saber que el Creador siempre está contigo, que está adentro de ti y puedes lidiar con lo que sea que está viniendo a ti 100%. Tienes lo que necesitas para salir adelante y estoy segura que si nos estás escuchando ya estás, ya diste el primer paso. Sí, muchas gracias. Eunice dice, creo que más difícil es amarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal como somos. Definitivamente, en mi experiencia, mi proceso de crecimiento espiritual ha sido, eso ha sido como el enfoque más fuerte y más, como el básico, ¿no? Como la estrella del norte es constantemente estar trabajando sobre aprender a amarme y aceptarme a mí misma. Y es un trabajo de conciencia, la verdad, es un trabajo de... Día a día. Exactamente, también es algo que se practica. O sea, parece que es una emoción que te viene o que es un pensamiento, pero es algo que practicas y cómo lo practicas. Cuando sucede algo que te hace sentirte mal contigo misma, otra vez, pausar y cambiar esa conversación interna, ¿no? Cambiar tu conversación de, ay, eres una tonta, por decirlo, a, ok, hiciste un error, vamos a la siguiente. Y cambiar esa conversación interna, eso creo que es algo que, una buena práctica para ayudarlos a despertar ese amor propio. Y claro, hacer cosas que nutren nuestra alma. Y no a lo contrario, que luego tiene uno un sentimiento y vas y lo tapas con un tomar, con alguna droga, con una pastilla, con otra cosa. Y no lo, no lo, eso yo lo he aprendido también en Kabbalah, no lo vives y no lo sanas. O sea, si lo tapas y lo, lo escondes, jamás lo vas a sanar. Es como dicen que cuando, para, para componer algo primero tienes que aceptarlo. Si no aceptas que existe, si lo tapas, pues no. A ver, tenemos a Abby, dice, yo me emociono demasiado cuando veo algo y me intereso porque sé, porque soy muy sensible. Saludos desde Argentina. Ok, la emoción positiva es, es, es buena y sin embargo también es un mensaje a nuestra alma. Y a veces podemos ser reactivos a nuestra emoción positiva también. Por ejemplo, yo cuando me emociono, a veces puedo ser reactiva en el sentido que empiezo a hablar mucho y no soy sensible a los demás. Y eso tampoco es bueno. Y estoy feliz, ¿verdad? Por eso estoy emocionada. Pero tampoco es bueno porque no estoy siendo sensible a la gente alrededor mío. Entonces, incluso en los momentos cuando nos emocionamos positivamente, podemos igual también practicar la pausa. Y escucha, ok, si estoy tan emocionada, esto es un mensaje de mi alma y lo puedo canalizar hacia, nuestro alma siempre va a considerar lo que es bueno para todos. Siempre, porque nuestro alma sabe que en realidad todos somos un alma. Y que todos estamos conectados, aunque en este mundo físico nos percibimos como entes separados. Entonces, nuestro alma siempre va a buscar el compartir, el hacer por otros. ¿Sí me explico? Entonces, incluso cuando tengo una emoción positiva, si pauso y pienso, wow, me siento feliz, ¿cómo puedo usar esa felicidad para hacer por otros? ¿Cómo puedo usar esta emoción para hacer por otros? Es lo mismo que cuando escuchamos una emoción negativa y le preguntamos, ¿qué mensaje tienes para mí? También, o sea, podemos hacerlo en ambos casos. Nos pregunta Corazones2011, ¿llorar es sano? A veces, depende. Hay muchas situaciones donde sí es sano y hay situaciones cuando estamos llorando porque ya nos controló la tristeza a tal grado que, o sea, cuando es exagerado, digamos, como todo, es en balance. Hay muchas veces que es bueno, pero si es desbalanceado, también nos va a drenar de nuestra energía y nos va a desconectar de nuestra alma. Sí, totalmente. Sí, yo era muy chillona, ya casi no. Y sí, de repente, de tanto llorar así, pues entras en depresión, ni modo que no. Y luego ya no tienes la energía para hacer otras cosas y te quedas en la depresión, pues. Dice Ale Bachí23, yo estoy pasando algo muy difícil en mi familia y ando súper depre, todo, me dan ganas de llorar. Ale, lo siento que estás pasando por un momento difícil y te entiendo. Es bueno, como dijo, como dijimos antes, aceptar ese dolor y aceptar esa tristeza. No la rechaces, no la evadas. Y sin embargo, te vuelvo a decir, tú tienes la chispa del Creador dentro de ti y eso significa que tienes la capacidad, la fuerza y la sabiduría para lidiar con esa situación. Y una forma que puedes activar eso es conectarlo más con tu alma. Y una vez más, te recomiendo la meditación, la pausa, cualquier estudio espiritual. Cuando nosotros practicamos la Kabbalah, porque cualquier estudio espiritual que nutra tu alma y te ayude a poder estar funcionando desde una conciencia más elevada, todo eso te va a apoyar y lidiar con esta situación. Sí. Bueno, vamos a responder unas tres preguntitas más. Dice Rocío, Fachín 6, ¿qué hacer cuando ya se hace un hábito pelear con tu pareja y siempre te ignora? Y eso me pone peor que hacer. Ay, eso me pasaba a mí. De eso me pasaba a mí. Sí. Que se te hace hábito pelear y luego tu pareja pues te ignora. ¿Qué consejitos le damos a Rocío? Pues, en Kabbalah lo que siempre recomendamos es que nuestras relaciones, especialmente nuestras relaciones cercanas, que son las que más despiertan emociones fuertes, están ahí para mostrarnos cuál es el trabajo espiritual que venimos a hacer nosotros de transformación. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero también es lo que te dije a ti, Adriana, en esos momentos con tu esposo. Es que si tu esposo te está causando enojo para que se peleen, te invito a hacer lo que estamos diciendo, pausar y preguntarte por qué me está haciendo esto enojar. De verdad, si me está presionando un botón que despierta el enojo, por qué y qué me está enseñando a mí de algo que yo puedo trabajar en mí. Y verás tú que si tú empiezas a trabajar en ti y en entender que esta situación es una oportunidad para tú aprender acerca de ti misma y tu trabajo de transformación, vas a ver que la situación va a empezar a cambiar y te va a hacer más fácil salirte de ese patrón de comportamiento. Empieza todo con cambiar nuestra conciencia y cambia nuestra perspectiva. Sí, pasa que es el esposo, el lobo no es el esposo, es tu mamá. Y luego ya se hace como una cadenita y ya el esposo no es suficiente para pelear, sino que ya se va volviendo como en las gentes más cercanas. Y algo que a mí me sirvió mucho de las clases que me dio Esther es como que en lugar de estar pensando en mí, en lugar de estar pensando en mis traumas, viera él y tuviera como compasión, o sea, como que lo trataran de entender. Entonces, en lugar de a lo mejor tú enfocarte en ti, en lo que tú estás sintiendo, por un momento salte de eso y enfócate. ¿Por qué él es así? ¿Por qué? Tenle compasión y vas a ver que vas a entender y que la armonía va a ser diferente. Se va a lograr la armonía, pues. Dice Jadi Valenzuela, ¿cómo superar una infidelidad de tu esposo y terminar el matrimonio? ¡Ay, caray! Es una pregunta que es toda una conversación. Sí. Jadi, lo siento que estás pasando por esta experiencia. Una vez más, no siento que la respuesta sea algo que te puedo dar así en dos patas de cinco segundos de Instagram. Es una conversación más profunda. Lo único que te puedo recomendar es que si estás pasando por esta situación tan dolorosa que ha de ser, hay un regalo dentro de ella. Hay luz y bendiciones dentro de esta situación. Ahorita va a ser difícil verlo, pero tengo seguro que ahí está y que a pesar de que te sientes, puede ser que te sientas sola en este proceso, no lo estás. El creador, el cosmos, la energía de vida del cosmos siempre están contigo y tienes, otra vez, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para salir adelante y toda la sabiduría. Y es cuestión de activarla a través de alimentar tu conexión con tu alma. O sea, lo que te recomiendo es que ahorita es un tiempo para enfocarte en alimentarte y en nutrirte espiritualmente, en tu conexión contigo misma, en tu conexión con tu alma. De ahí vas a sacar la fuerza para salir adelante. Amén. Bueno, sí, el último que me da... La última preguntita. Yo tomo medicamento de llanés. De control. Bueno, medicamento de control, pero ya quiero dejar porque me descompensa y hace sentir peor. Yo no pienso eso, de las medicinas. Mi mamá me va a inscribir a clases de teatro, canto, baile, belleza, inglés, para estar más ocupada. Sí, nada más que no dejes las medicinas así de un momento a otro. Sí, sí, o sea, háblalo con tu médico. Con tu doctor, definitivamente. Te lo recomiendo mucho. Consulta con tu doctor y asegúrate que si estás dejando las medicinas, que sea de una forma controlada y médicamente supervisada. Y si en algún momento tienes que regresar a tomarla, es parte de amarte a ti misma y de conectar con tu alma. A veces estamos a esa ayudadita física de los doctores y es parte de nuestro camino espiritual también. Y es parte de amarnos y aceptarnos como somos. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Ahorita leo todas las demás preguntitas que nos van a dejar. Gracias por haber sido parte de este podcast. Les juro que no va a ser el primero porque ya vi mucho, mucho interés y como a mí me ha servido. Y yo sé que a todos ustedes, niñas y hombres, mujeres y hombres que nos siguen, que digo mujeres, enfatizo mujeres porque es la mayoría de los que nos están escuchando. Pero nada más que los hombres también, mis hombres guerreros también, es muy bueno que estemos conectados y que aquí no es el feminismo o el machismo. Aquí todos somos uno solo y empoderar el ser humano. Exacto. Por favor, Esther, dinos tu Instagram, cuándo son las clases online y si tienen más interés de saber más de todo lo que enseñas, ¿dónde te pueden encontrar? Mi Instagram es Esther, que es con TH punto Naor, N-A-O-R, ese es Instagram, el Facebook también aparece como Esther Naor y todos los martes a las 11 horario de Los Ángeles, que es la una de México, tengo un programa por Facebook Live que se llama Infusión Espiritual a las Semanas, ahí me pueden ver. Ahorita les dejo el link, ahorita la historia se los paso. Muy bueno. Y si les interesa saber más de Kabbalah en general, vayan a kabbalah.com, K-A-B-B-A-L-A-H punto com, y hay muchísima información en inglés y en español acerca de Kabbalah en general. Sí, y bueno, no importa dónde estén, pueden estudiar online, como yo lo hago muchas veces, o depende de dónde estén, también hay millones de centros en todo el mundo, ya es algo muy, muy, muy abierto. Y pues nada, les quería compartir un poco más de lo que me ha hecho cambiar, de lo que me ha hecho también despertar y lo que me ha hecho también trabajar de una forma muy positiva para un mejor mundo y para yo estar bien y ustedes también puedan estar bien y poder compartir. Y creo que esa es una de mis misiones más fuertes que la acabo de descubrir, ¿eh? Llevo mucho tiempo en esto, nada más que yo creo que el año pasado fue ese despertar, que agradezco profundamente y agradezco muchísimo porque fue en estas clases que tomé, que empecé a tomar el año pasado. Gracias, Esther. Y pues nada, ya saben dónde encontrar a Esther, ahorita les pongo el Facebook, la clase de hoy, cada semana encuentran esa clase y pues también déjennos aquí qué más temas les gustaría saber, escuchar, estamos pues para servirles, dos mexicanas que nos quieren mucho. Sí, viva México. Viva México, y bueno, arriba corazones, ya no estén tristes, todo es momentáneo, no le hagan mucho caso al coronavirus, más bien ustedes, este, pues tengan precauciones, traigan sus desinfectantes, sí, los queremos mucho. Gracias, gracias, Ana. Gracias a ti. ¡Ah! ¡Adiós!